Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Modelo 1, bóstate, modelo 2, bóstate, modelo 3, bóstate, lúcete ahora es. Mucho curia a la vista, demasiado poderoso, alimento pa' mis ojos porque está de revista. Puede ser que no sea famosa, pero yo paga cualquier artista. Es una chica fashion en eso de la moda, es toda una especialista. La acera es tu pasarela, luz estrela. Ay, 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 con tu estilo, matalo. Ay, 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 formate un escándalo. Oh, 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 oh. Sensual no, baby. Toma arriba la copa. Ajá. Sigue sexy la droga. Ajá. No importa la marca si ella es la que le da la vida a la ropa. Ajá. No hace falta la fama. Ajá. Todo el mundo la clama. Oh, yeah. Son muchas las superestrellas que ponen la zona en llamas, oh. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete ahora. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. M-m-m-m-lúcete ahora. Muy dura, ma. Tiene la carretera para avisar. Es que está pasando algo descomunal. He visto millones de mis universos. La cosa es que con todas me quiero quedar. Por culpa de esos cuerpos tan ricos. Me tienen el cuello como un abanico. De lao a lao. De lao a lao. La acera es tu pasarela. Lúcete. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Con tu estilo, matalo. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Por más que un escándalo. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. Lúcete ahora. Modelo 1, bóstate. Modelo 2, bóstate. Modelo 3, bóstate. La acera es tu pasarela. Modelo 3, bóstate. Amigo 3, bóstate. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Con tu estilo, matalo. Ay, yeah. Ay, yo. Ay, yeah. Por más que un escándalo. Un escándalo. ¡Suscríbete al canal!